Muy buenos días, este patrón que vamos a ver hoy, lo que nos proyecta es una versión bullish que va a por el máximo histórico de Bitcoin, pero no dentro de tres meses, no, no, ya, en breve, a ver si se cumple. Ahora lo vamos a ver, por otra parte, el presidente de la FED que anuncia el retraso en los recortes de tipos de interés ante la inflación que está siendo muy persistente, que no terminan de pelear contra ella, eso es normal, porque yo, a mi modo de ver, creo que los subieron poco y muy rápido, es decir, esos tipos de interés tenían que haber empezado a subir antes, tenían que haber subido un poco más, pero con un espacio de tiempo mayor entre subida y subida, la subida fue demasiado brusca. Así que bueno, esto es lo que toca a los inteligentes, pues son los que hacen. En fin, importante, detalle, dicen que el halving va a convertir a Bitcoin en la mejor herramienta de ahorro. O sea, acaban de descubrir América, Asia, hasta Europa han descubierto estos. Madre de la monedad, o sea, es la mayor herramienta de ahorro desde que se creó Bitcoin. Jodo, entonces, ay Dios mío, cada halving, cada halving, yo, llamarme loco, ¿no? Hay gente que me dice que sí, que estoy un poco, bueno, es que lo estoy, la realidad, todos los que estamos aquí dentro, miraros al espejo, estamos un poquito zumbados, pero un poquito, pero, oye, a los locos ya sabéis. Bien, cada halving, guardar un poquito más de Bitcoin. Como sabéis, yo el halving pasado dije 0,1, guardado en una máquina del tiempo de esas, una cápsula del tiempo, ahí guardadito, y aquí paz y después gloria. Ahora bien, este halving, a partir de este ciclo, pues guardaré un pellizco más. Y así poco a poco, ¿vale? Bueno, poco a poco, mucho a mucho, ya veremos. ¿Por qué? Porque creo que llegan momentos en los que ya tu forma de vida cambia de tal manera que prácticamente se queda todo en Bitcoin. Ahora bien, no puedes desechar el resto de realidades que hay que te den dinerito. Y eso es lo que hacemos en la comunidad, dar opciones para que cada uno pueda elegir. ¿Necesito dinero fiat? Bueno, pues tus inversiones pueden ir por aquí de una forma sencilla, cómoda y sin que te comas el coco. ¿Necesito ir por allá? Pues te tienes que complicar un poquito más. ¿Tengo una cartera pequeña? Bueno, pues vas a tener que tener un poquito más de riesgo de lo normal. Todo esto en la escuela, en la escuela. Señores, de verdad, aprovechar esta ocasión. En fin, continuamos a bingo. Ya sabemos que esto es así, no nos tiene que hablar loco. Pero ahora fijaros las contradicciones en portada. Analista de acciones mineras cayeron por temores infundados. O sea, los temores eran infundados. Siguiente noticia. Shock de oferta por el halving de Bitcoin sacudirá al sector minero. Es decir, ellos mismos ya no se cortan, da igual. O sea, descaradamente, totalmente y descaradamente, ya ponen las mismas noticias una al lado de la otra. Diciendo lo contrario. ¡Ay! Estos vendemotos. Lo que pasa es que no es probar no solo vendemotos, son los compramotos también. Que hay mucho compramoto. Igual que, ¡ah! ¿Qué? Eso es un vendehumos. Ya, ya. Y tú un comprahumos. Porque cuando dices que alguien es un vendehumo es porque has probado de su humo, ¿no? Digo yo, ¿eh? No lo sé. En fin. Yo creo que hay más comprahumos que vendehumos. Hay gente que quiere más vivir un sueño que la realidad. Yo por eso prefiero centrarme en la realidad. Y yo sé que a mucha gente no le gusta. Y por eso tenemos... Somos poquitos en el canal. Pero somos pocos pero cojonutos. Bien. Dicho esto, ayer estuvimos viendo Mara. Está en zona... Ya os dije, ¿no? Para mí, primera zona de compra. Ya iremos viendo cómo sigue el desarrollo. Hasta la zona de 10. Toda esta zona para mí. ¿Vale? Vamos a dejarlo marcado para mí. Todo lo que caiga por aquí es zona de compra. Bien. Volvamos a nuestro querido USDT. O no tan querido. Pero bueno. Ahí está. ¿Vale? Están rankeando. Todavía no termina de coger potencia para romper ahí al alza. Por lo menos hasta la zona del 520. ¿Vale? Este máximo que hay aquí. Que debería ser su objetivo. Para luego caer. Después de ese retroceso ya veríamos a ver qué pasa. ¿Vale? Lo que pasa es que se acerca al halving. Y esto le puede dar bastantes alas. Bastantes. Ya veremos. En cuanto a Bitcoin. Pues bueno. De momento el precio está haciendo bien. ¿Y qué figuras tenemos aquí? Y quiero que... Bueno. Esto es... Vamos a ponernos en una hora. Mirad. Esta formación que hay aquí es un doble suelo. ¿Vale? Es una formación que se llama de Adanieva. ¿Vale? Bueno. Si alguien quiere ver por qué se llama Adanieva. Pues yo creo que es evidente. ¿Vale? ¿Cuál es la proyección de esto? Vamos a ver si termina de cumplir. ¿Vale? Esa es otra historia. Pero ¿cuál es la proyección de todo esto? Bueno. Pues la proyección de todo esto es bastante sencilla. ¿Vale? Y es... A ver si puedo marcar aquí. Vamos a marcar primero el máximo. Zona superior. Marcamos también la zona inferior. Y ahora vamos a coger... Esto. Y lo proyectamos. Objetivo mínimo. 72.168. Un purista os diría que sería más. ¿Vale? Diría que vendría a los mínimos. ¿Vale? Que de aquí. Entonces pasaría al máximo anterior. ¿No? Pero yo personalmente prefiero marcarlo así. Porque lo hago como objetivo mínimo. Sé que luego va más allá. Pero para no emocionarme con las proyecciones. Y tener un aviso antes de que las cosas puedan ocurrir donde no queremos. ¿Vale? Entonces eso es una figura charterista de Adán y Eva. Es que es un doble suelo. Muy típico. Uno muy violento. El otro va más suave. Y al final lo que hace es cerrar como mínimo. Pues hasta donde comenzó el movimiento. ¿Vale? Pim, pam. Tenemos el vértice. Tiene que volver luego de una forma más suave hasta la zona de los 71 o 72. ¿Vale? Eso que lo veáis por ahí. En cuanto a soporte lo tenemos claro. La zona de soporte pura la tenemos en 61.000. La zona de resistencia actual en este momento sería lo que sería el vértice. ¿Vale? Serían los 66.600. 666. 6. 0. 0. Bueno. Por otra parte, Total Market. Y sigue ahí intentando que sí, que no, que no, que sí. ¿Vale? Justo la línea que le marcamos nos hizo solo ayer. Rebotó. Está ahí paradito. A ver si es capaz de romper a la alza. No sería la primera vez que nos hace estas cosas. Y la dominancia de Bitcoin está paradita. Está paradita. Está diciendo, ah, bueno, yo ya estoy por encima de estos máximos anteriores. Toda esta zona que teníamos aquí, 55. Estoy ahí acumulando un poquito. Bueno, a ver si doy otro latigazo a la alza. Para mí esta zona es la clave. La zona de 57.29 que conjuga con la línea de tendencia. Es una zona clave. No tiene por qué llegar ahí. ¿Vale? Y más por temporalidad porque en teoría en septiembre del 24 deberemos estar ya en dominancia un poquito más abajo. ¿Vale? Bueno, así que ya veremos cómo nos comportamos en ese aspecto. Dólar index. Hoy baja. Eso nos puede ayudar un poquitito. Y por la parte de las altcoins. Tetaus. 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 Vamos a ver la parte aquí. Positiva. Que tenemos a Ghost 6 que recupera un 6.23. Después de caer aquí. Yo ya las vendí en su momento. ¿Volvería a entrar? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Estoy esperando. De momento. Ya está después del halving. No creo que le meta a ninguna altcoin más. Más allá de alguna opción de acumulación de las que ya tengo. ¿Vale? Mejorar lo que tengo. Si no, no me vale la pena. Cube también por aquí. Flow. CVC. Con un 4.53. Bueno. Está en esa zona de soporte resistencia de amor-odio. ¿Qué más tenemos por aquí? Nexo. Y bueno. Poco más. Los BTTs por aquí andan también. Waves. Solana. Un 2%. Intenta parar. ¿Vale? Esa pequeña sagra que tiene ahí. Dentro de su gráfica. Pero bueno. Que está bastante bien. Al final. La realidad es que es un retroceso que era necesario. Que llevábamos tiempo cantando. Y no es por el hecho de. Es que si me dices que vamos a caer al fin. Caemos. No, no. No es la política del canal. Ya lo sabéis. Pero sí que era cierto que hacía falta. De nada. Ostras. Hay que limpiar el mercado un poquito de mierda. Y dar la posibilidad a la gente. Los nuevos. Los que tienen que alimentar también el bullrun. De que entren a precios decentes. Para que. Bueno. Se lo vayan comentando a sus cuñados. A sus primos. A sus hapallo. Y tiren para arriba. El mercado. Y NJ. Pues igual. Una buena zona de parada. Con zona de posible de compra. Pero lo dicho. El esquema de todas estas. Podría seguir. Todavía ser descendente. ¿Ves? Caemos. Tonteamos. Caemos. Uy va. Estoy moviéndolo aquí. ¿Vale? Bueno. La idea. Caemos. Tonteamos. Caemos. ¿Vale? A no ser que empecemos a subir. Y pasemos. Por este ejemplo. En este caso. A la línea naranja. La línea de 29.30. Pues. En principio. El esquema. Sigue siendo. Descendente. ¿Vale? Aunque. Aunque. Como ya hemos visto. Tenemos. En Bitcoin. Tenemos. Esa dan y eva. Aquí. Tenemos también. Un adan. Y está cumpliendo con un eva. Todo esto. Tenerlo en cuenta. ¿Vale? Que parece una chorrada. Aunque sea una hora. A poco que cumplan. Estamos hablando de subidas. De un 6. 7. 8%. En Alcoin. Sería más. Hablo en Bitcoin. ¿Vale? Bet también está por aquí. En positivo. Doge. También lo tenemos en positivo. Bueno. No está mal. Vamos a la parte más negativa. Porque hay alguna que sufre un pelín. No mucho. Porque como veis. Enseguida. ¿Vale? Está todo bastante más plano. De lo que parece. De Beaver Expo. Son protocolo. Un 5.5. TIA. Un 5.30. ¿Vale? Que está ahí. Con esa pequeña zona. De resistencia. Pero claro. Como tiene tan poquita historia. Pero fijaros. Como funcionan perfectamente. Las zonas de resistencia. Vino. Se hizo soporte. La que fue una resistencia. Y fue un soporte importante. Posterior. ¿Vale? Está siendo una resistencia importante. ¿Vale? Ya sabéis. Perdemos un soporte. Se convierte en resistencia. Ganamos una resistencia. Se convierte en soporte. Pero hay que probarlo. Y veis lo que está haciendo. Vino. Bajó. Probó este soporte. Fue bueno. Rebotó. Y ahora está probando esta resistencia. A ver si es capaz de romper la lanza. Bien. Y nuevamente. ¿Vale? Estamos en 4 horas aquí. Y vemos ya perfectamente el esquema. Pero aquí. ¿Vale? Lo tenemos. Tenemos un Adán. Y tenemos un Eva. Vamos a ver si ahora. Ahora falta que vayan cumpliendo. ¿Vale? Esa es la historia. Que. Pues bueno. Esas noticias macro que hay por ahí. No nos fundan demasiado. Render. Render. Está haciendo algo similar. Pero. Y además muy bien definido. Zona de soporte. Pruebo. Paso. Aquí. Vamos a ampliarlo. Retesteo la resistencia. No puedo. Caigo. La vuelvo a retestear. Y me vale. Ahora. Como es un soporte. Bajo. Lo pruebo una vez. Lo pruebo dos veces. Y de momento aguanta. ¿Hasta cuándo? Veremos a ver. Podemos volver a perderlo. ¿Vale? Pero. Bueno. De momento. Si que ha probado. El inferior. Ha funcionado. Y la diferencia. Si volvemos a caer el inferior. Entre el inferior. Y el inmediatamente superior. En. En. En porcentaje. Estamos hablando. De un. Diecisiete. Casi un dieciocho por ciento. Que es. Muy. Muy. Muy rico. Por eso me gusta otra vez. Render. Que muy poco tiempo. Os consigues también algunas cosillas. Si más o menos. Lo vas controlando. ¿Vale? Lo único. Lo más interesante en el trading. Ya bien. Es que os especialicéis. No hace falta. Estar tradeando en veintisiete mil cosas. Que no. Que no. Básicamente. Contrader Bitcoin. Contra el dólar. Y una chorrada más. Ya está. Ya no. No falta más. No falta más. Es la realidad. Tenemos por aquí. Polis. También. ¿Vale? Que nos ha dado oportunidad de comprar. Yo decía. Por favor. Que nos dé por debajo de treinta. Y ahí la tenemos. Chin chan. Chin chan. Buena cosa es. Así que bueno. Poco más. Ajix. También está aquí un dos por ciento. Las Rio. Las Bitcoin Cash. También un dos por ciento. O sea que poca cosa. Todo muy planito. A la espera de que ocurran cosas. ¿Qué necesitamos que ocurran? Pues estos señores aquí. Que han llegado a una zona de soporte. La cuestión es. Se van a soportar. Va a haber un pequeño rebote. De momento. En la preapertura. De treinta y cinco. Se centícinco. A treinta y seis. Veinte. Vamos a ver cómo va evolucionando esto. Que evoluciona también con el precio de Bitcoin. Y el precio de Bitcoin con esto. Estamos ahí. Uno vigilándose a los otros. Cada uno se mira. Así diciendo. A ver qué va a hacer este. Y en base a eso. Pues tomaremos. Tomaremos medidas. ¿Vale? Pero bueno. De momento. Parece que quiere hacer. Una preapertura de alza. Sería una buena noticia. Después de tocar. Una zona de soporte. Tener un rebote. Interesante. Pues sería lo suyo. Así que. Chicos. Chicas. Lo que digo es. En primer. Tengo mucha cautela. Guarda. Riquidez. Y que la paciencia. Os acompañe. Chao. 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 Chao.